Algo que lo caracteriza al padre, y quiero decirlo, es su humildad, su sencillez, la forma de llegar aquí. Yo no he hecho trabajo en el área rural, en el campo, con la gente de la cocina. Y una segunda cosa creo que es su sensibilidad hacia los más necesitados. Creo que ese es un vacío que viene a llenar el padre Alcoba en estos cinco años que está en el charco. Y no déjame destacarme, porque hay mucha gente que tal vez no conoce la trayectoria. Creo que bien merecido, por cierto, de parte del Consejo Municipal, que se le pase a esta distribución. Primero agradecer la rectitud a conocer con todas las autoridades, las familias que durante los 23 años que llevo acá en el charco, trabajaron conmigo, a la ciudad, con el campo, a todos y todas. Gracias. Todo lo que se ha construido, tanto en la parroquia como en los hogares, es suficientemente el trabajo, el esfuerzo de todos ustedes. Y agradezco definitivamente a ustedes que sigan trabajando, sigan conmigo, tal vez de las cosas, lo mismo posible posible, para que la ciudad vaya grande. Que bienvenida a todos. Muchas gracias. Y creo que es muy bueno cuando las personas contribuyen en beneficio de las sociedades. No importa el cargo. Uno más que otro, conocemos el cierto promotor de la Universidad Seleciana de Puebla. Siempre ha estado al lado de los niños, tanto desprotegidos, de los ancianos. Ha contribuido en la construcción de nuestro señor de Pico Mario. Gracias. Felicitaciones, Padre Pablo Ochoa. Creo que es un justo reconocimiento por el doble principal. Les agradezco este detalle que han venido, porque verdaderamente el Padre Pablo se lo merece, por cierto. Padre Pablo es un hombre que ha trabajado mucho y muy bien por Llanquil. Como sacerdote, como persona comprometida con este pueblo, con esta religión. Pablo, todos estamos muy contentos, muy orgullosos de esto. Gracias también a ustedes por quererle mucho al Padre Pablo y que le sigan queriendo. Y que le sigan colaborando, porque lo que está haciendo él es claramente muy importante y necesario. Gracias a las autoridades, a ustedes, y que Dios los bendiga a todos.